Advertencia. Este video lo realizamos niños y niñas del Observatorio Infantil de Medios de Santo Domingo, en México. Las entrevistas son todas reales y las historias fueron creadas por nosotros los niños. Algunos contenidos podrían no ser del interés de los adultos, aunque deberían. Posdata. Ningún elefante fue lastimado para la realización de este video. ¡Cérquense! ¡Ayúdenme a preparar los nuevos chococristes! ¡Órales! ¿Qué? ¿Melvin ya adelgazó? ¿Cómo va a adelgazar comiendo tantos chococrispis? Pues yo quiero unos. ¿Alguien quiere? ¡No! ¿No ves que los chococrispis son muy malos? ¡Tiene tartracina! ¿Qué? Es una sustancia que hacen los niños hiperactivos. Además no tiene chocolate. Claro que tiene chocolate porque se llama choco. Además tiene forticalcio. ¡Claro que no! ¡El sabor de chocolate es químico! ¡Alto! Resolvamos esto sin violencia. Este es un caso para... La comida sana es muy poderosa y a la guitarra hay que vencer. La comida sana es maravillosa y la publicidad no debe crecer. Porque podemos desaparecer. Y nuestros derechos no podremos ejercer. Agentes, tenemos un problema. Necesitamos saber qué contienen los chococrispis. Nos vemos en el internet. Fuimos y averiguamos que el agente 5 tenía la razón casi en todo. Los chococrispis tienen muy poquito chocolate. El anuncio dice que tiene forticalcio. ¿Qué es eso? No existe. La etiqueta tampoco se entiende. ¡Hablen en idioma niño! Pero la verdad tiene mucha azúcar. Toda la que podemos consumir en un día. Y a pesar de decir que es cereal, no tiene fibra. Los productos dicen que con ellos vas a crecer más. Que contienen frutas naturales. Aunque no tengan casi nada. O forticalcio y crecicín. O sea, sustancias inventadas. O vitaminas y minerales que ayudan a nuestro cuerpo. Entramos a páginas de internet como la del poder del consumidor. Y a las páginas oficiales del producto para compararlas. ¡Oh sorpresa! Mentiras y engaños. ¿Cómo nos tragamos la publicidad? Si no sirviera, no lo harían. Pero para saber más, además de ir al internet, necesitamos ir al lugar de los hechos. Pues nos acordamos que justamente la fábrica de Miguelito está acá en Santo Domingo. Y decidimos ir. Buenos días, ¿aquí es Miguelito? Sí, aquí es Miguelito. ¿Es saludable? Claro que sí, es saludable. ¿De qué está hecho y por qué muchos colores? Esto es porque para los niños también es muy rico, ¿no? Y a ellos les agrada. Ya ahorita nosotros tenemos varias presentaciones que es el Miguelito Sabores. ¿Podemos pasar a su fábrica? Mira, ahorita ya la fábrica ya no la tenemos aquí. Lástima, no pudimos ver la fábrica, pero nos dijeron qué contiene y aún debemos analizarlo con lupa. Todos hemos oído que tal vez la comida de McDonald's no es tan sana y a pesar de ello, vamos. ¿Qué comprasteis? Nuggets, papas, tres helados, dos refrescos, dos juguetes. ¿Qué es lo que compraste, el juguete o la comida? El juguete y la comida. Las dos. Los dos. ¿Te gusta la comida saludable? Me gusta más... Sí, 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 sí me gusta. Este es el que cree que tiene el gatito encima y cuando cree que va a explotar. Este es el cuando está, no sé, amoroso. Y otro es cuando está feliz. En la cajita feliz ya viene incluido el juguete. ¿Por qué compran los niños la cajita feliz? ¿Por el producto o por el juguete? Pues yo creo que por el juguete, ¿no? ¡Ajá, ajá! El juguete. Y todavía tenemos pendiente analizar con lupa el contenido de McDonald's. En la sala de internet nos metimos a la página de McDonald's. Está divertida, pero poco dice de lo que venden realmente. Y el Miguelito también tiene una página padre. Trae recetas. Ellos sí nos dicen que tiene azúcar, sal, chile piquín, ácido cítrico y pintura. Analizándolo, encontramos que es malo si lo comemos en exceso. El chile puede irritar el estómago y dañar nuestros dientes. La mayoría de las compras de la comida chatarra la hacemos en la tiendita de la esquina. ¿Qué es lo que compraste? Compré un asemperador centro. ¿Sabes si es saludable? A veces no, porque es chatarra. No, no es saludable. ¿Sabes de qué están hechos los chetos? Sí. Un producto de cheto está hecho de poliestireno y otro producto está hecho de petróleo. Si no es saludable, ¿por qué te lo comes? Porque sabe bueno. ¿Qué producto le compran los niños? Las galletas, dulces, refrescos. ¿Se venden mal los productos que tienen regalos como tazos o juguetes? Ah, sí. Se venden más. Y no, bueno. Esto empezó justo por Melvin. ¿Cómo nos convencen? Fórmula 1. Mascotas. Como Melvin o Bob Esponja o el personaje de la película del momento. Y nos gusta por la magia y la fantasía. Pero es una fantasía no como la de los cuentos, para divertirnos o enseñarnos, sino una fantasía para vender. Fórmula 2. Los famosos. También utilizan a famosos como el guapo William o el futbolista Messi, Justin Bieber o Whatever Tomorrow. Au. ¿De verdad William Levy comería sabritas en la playa? No creo. Fórmula 3. Las promociones. Utilizan promociones para ofrecernos supuestos regalos, tazos, juguetes, supuestas ofertas o más producto. ¿Pero qué podemos hacer los niños? ¿Famila? Atacarlos con comida sana. ¡Alto a la violencia! Mejor exijamos nuestros derechos. Nosotros los agentes de C. Le escribimos esta carta. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones. A la Secretaría de Salud. A la COFEPRIS. A las televisoras y a los publicistas. Les pedimos que se hagan responsables por los daños causados por sus productos. Dino a la publicidad dirigida a niños.